Estamos con Sergi Gómez Solá, el central del Sevilla. Mucha gente no lo sabe, pero Sergi y yo éramos vecinos. Yo vivía en el primero-primera en Barcelona, en un piso, y él vivía en el primero-tercera, si no me equivoco, con lo cual compartíamos rellano, le conozco desde hace mucho tiempo, así que nada, un gustazo hablar con él. ¿Qué tal, Sergi, cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Alberto. Pues sí, sí, tenés toda razón. Así fue como nos conocimos, puerta con puerta, y pasamos muchas horas viendo partidos de fútbol juntos. Y nada, pues aquí estamos, en casa, tranquilos, no hay mucha cosa por hacer, fuera de casa, evidentemente, pero aquí no queda otra que organizarnos cada día, sobre todo con el tema de alimentación, entrenamientos, y intentar hacer todas aquellas cosas que siempre decíamos que no teníamos tiempo, pues es el momento de hacerlas. Cuando hablas de organización, es decir, el club os está mandando, no sé si esto se puede decir o no, si crees que no, no me lo digas. El club os manda algunas rutinas de nutrición, de alimentación, de entrenamiento, o tú mismo ya te autoexiges, ¿no? Tienes esa disciplina ya. Bueno, aquí hay dos factores, ¿no? Una, el que nos mandan diariamente, nos preguntan cada mañana, pues, cómo hemos descansado, cómo nos hemos levantado a nivel de fatiga, qué tal ha sido el sueño, si hemos tenido algún percance. Y después nos mandan, pues, la planificación diaria, tanto de entrenamiento como de alimentación. Y, bueno, por suerte estamos en contacto prácticamente las 24 horas todos los jugadores con nuestro staff y, bueno, y los componentes del club, porque pienso que en estos días, a pesar de que estamos cada uno en nuestra casa, es súper importante el ser responsables, no solo con el hecho de no salir de casa, sino con el hecho de exigirse a uno mismo lo importante que es cada entrenamiento y cada detalle en la alimentación. Porque, al final, ahora mismo sí que es cierto que estamos cada uno en nuestra casa, pero no sabemos cuándo va a tocar volver. Entonces, el hecho de estar preparado para cuando llegue ese momento es vital para el seguimiento de la liga. ¿Y cómo se lleva? Es decir, ¿habláis entre compañeros? Hay unos que lo llevan mejor, otros peor. Me imagino que no es lo mismo, ¿no? Para alguien que está con familia, quizá, o con pareja, o con hijos, o con mascotas, que uno que quizá es extranjero, ¿no? Viene de muy lejos, o acaba de llegar y tiene que estar ahí confinado. No sé si habláis entre vosotros o os dejáis margen para que cada uno lo gestione como pueda. No, no. A ver, lo bueno de este equipo es que tenemos muy buen rollo dentro del vestuario. Entonces, esto ayuda a que la comunicación, pues, sea constante. Ya sea un vídeo o un chiste tonto, o incluso contando que estoy haciendo flexiones con tres niñas encima de la espalda, ¿no? Pero, bueno, pienso que cada circunstancia es totalmente diferente. Está el que tiene, como dices tú, niños, el que tiene, pues, la familia en casa, o, bueno, cada uno se lo monta como puede. También es cierto que las instalaciones o el espacio de casa también es diferente para cada uno. Entonces, dentro de las posibilidades, cada uno toca adaptarse, pues, de la mejor manera posible, por lo que te decía. Porque el hecho de estar preparado, que no sabemos hasta cuándo vamos a estar así, el hecho de no dejarse ir, que es fundamental para que esta vuelta lo notemos en menor medida posible. Hablabas antes de, estoy aprovechando para, primero, comer bien, que si ya lo haces, me consta, entrenar bien, que si ya lo haces, y hacer cosas que tenía por ahí aparcadas o en la lista, en la cola de espera, ¿no? ¿Qué tipo de cosas estar haciendo ahora con el tiempo que tenemos? Bueno, que podría hacer una lista bastante extensa, desde cocinar recetas que conllevan más tiempo de preparación o leer el típico libro que tienes guardado en la estantería y que siempre lo ves y dices, bueno, ahora no es el momento, pues, ahora sí que es el momento. O simplemente ordenar un armario que también tienes ahí en mente que hay que hacerlo y, bueno, no hay excusa ahora. Muy bien, perfecto, perfecto. Oye, y a nivel futbolístico, este canal de YouTube es un canal muy futbolero, ¿no? A la gente le gusta porque nos centramos básicamente en el balón. A ver, tú llegaste al Barça, llegaste a la cantera blagurana, en edad cadete, ¿puede ser? Exacto. ¿Quién había en tu quinta? A ver, cuéntanos. Bueno, pues mira, yo cuando entré en el Barcelona tenía 14-15 años, estuve haciendo las pruebas como era habitual en aquella etapa del fútbol y yo estaba en el Mataró, hicimos un muy buen año, de hecho subimos, ascendimos de categoría y ya nos enfrentábamos pues a rivales como el Barça, como el Español, como el Adán, bueno, como el Badalona, como equipos que ya conoces bien de la zona, que siempre han sido, Cornellá también, que han sido equipos pues potentes, que acostumbraban a ser filiales de equipos grandes, ¿no? Entonces hicimos una muy buena temporada y este año, si lo conocerás bien seguramente como hombre de fútbol que eres, Albert Benalles, estuvo alternando lo que era entrenador del Mataró con coordinación del Barcelona. Entonces, este año pues por suerte, tuve la suerte de estar con el Mataró y fue quien me dio la oportunidad de hacer las pruebas en el Barcelona, ¿no? Entonces, de aquí al equipo con el que yo hice las pruebas, el siguiente año hubo mucho cambio, de hecho creo que entraron 12 o 13 jugadores nuevos, de entre ellos pues entró Iván Balli, Uriol Rusey, Sergi Roberto, Carlos Castarnado, bueno, una serie de jugadores que ahora mismo pues tenemos la suerte de que muchos de estos pues estamos disfrutando del máximo nivel, pero bueno, de hecho de ahí también pues saco ahora mismo una gran cantidad de amigos que seguimos manteniendo relación y quedando cada vez que podemos. Tengo apuntado por aquí, apuntado una final de Copa de Campeones contra el Madrid, ¿no? Me he estado documentando un poco, porque yo te conozco bien, pero en tus inicios no tenía tan claro una final que que arrasáis al Madrid de Gesé, de Pacheco bajo los palos, de Sobrino también en el ataque, cuéntame si aquella final supuso un punto de inflexión, ¿no? Porque se empezó a hablar un poco de esa hornada. Hay una hornada en el Barça muy famosa que es la del 87, es decir, los Víctor Vázquez, los Messi, los Piqué y todos estos y no sé si esa generación, ¿no? Del 92, no sé si empezó a sonar un poco a partir de esa final de Copa de Campeones donde le ganasteis claramente a Madrid. Sí, sí que recuerdo evidentemente ese partido y esa final, pero no sólo me gustaría recordar el partido en sí, sino una temporada completa que hicimos, si no recuerdo mal, con Óscar García como entrenador, ¿vale? Donde conseguimos el triplete porque ganamos la Liga, la Copa de Campeones y la Copa del Rey. Me acuerdo yo que también estaba no sólo la generación del 92 en sí, sino que también subían los más peques a ayudarnos como Rafinha, como Lufeu y compañía. Hicimos un muy buen grupo, no sólo en lo futbolístico, sino en lo personal, ¿no? Y al final pienso que esto es lo que te lleva al éxito. Y nada, fue un campeonato muy guay donde, más allá de la victoria, disfrutamos muchísimo, lo que te digo, en cada entrenamiento, en cada partido, era como que todo fluía. ¿Cómo jugabais ahí? ¿Qué sistema utilizabais entonces con Óscar? Yo creo que estábamos en un 4-3-3. Sí que es cierto que a veces, bueno, como conoces bien en el Barça, en categorías inferiores también, se utilizaba un poquito el modelo de juego del primer equipo. Entonces, el pivote que de aquellas creo que era Gustavo Ledes y también estaba P.E. Palau, Iván Bayou también alternaba el pivote con la general. Se utilizaba mucho el hecho de aparecer en esa línea de 3, pero no para ser una salida de 3 constante, sino aparecer para generar superioridad. ¿Y ahí cómo es el salto? Es decir, uno es juvenil, lo gana todo con el juvenil, arrasa, ¿no? Allá por donde va, muy bien, pero te falta el siguiente paso. En aquella etapa el Barça B estaba en segunda división A, en segunda división B. ¿En qué categoría estaba el Barça B? ¿Cuándo das el salto? Mira, antes de esa temporada, cuando yo era juvenil B, el Barça B de Luis Enrique estaba en segunda B. Entonces, en la etapa donde empezamos a jugar la Copa de Campeones y la Copa del Rey, por desgracia, se lesionó Andreu Fontás. Te estoy hablando de un año anterior al que conseguimos la Copa del Rey, ¿eh? Perfecto. Juvenil de segundo año, digamos, ¿no? Exacto. Ahí estábamos con García Pimienta, ¿vale? Te hablo también de jugadores como Terron, Planas, bueno, estábamos alternando con la generación del 91 esa etapa de juvenil A, ¿vale? Entonces, por el gratis selección Andreu Fontás, del quinto meta, entonces Luis Enrique, pues nos dio la oportunidad a unos cuantos del juvenil a ir a entrenar con ellos, pues para echar una mano, ¿no? Entonces, el Barça B estaba clasificado para jugar el playoff de ascenso a segunda división y fue entonces cuando, bueno, pues le entré con buenos ojos a Luis Enrique y contó conmigo para jugar esos seis partidos de playoff para poder hacer el ascenso a segunda división. Yo había jugado escasos uno o dos partidos con el Barça B en esa etapa donde ya estaban clasificados, entonces nos hizo paso, uno, para que descansasen los titulares que iban a jugar el ascenso y dos, pues para ver esos chavales del juvenil cómo subían, ¿no? Y tuve la suerte de poder contar para el míster y jugar los seis partidos enteros de playoff de ascenso a segunda división, que es el mejor recuerdo futbolístico que tengo. ¿Este famoso ascenso contra el Santandréu o no? Exacto. ¿Sí? Exacto. Sí, sí, sí. Lo recuerdo, lo recuerdo. Hombre, yo, te soy sincero, aún no te conocía, iba con el Santandréu, porque yo he jugado en el Santandréu y era el equipo que me gustaba y recuerdo que, no sé si era Nolito, uno de los extremos que teníais ahí, que el tío hacía diabluras arriba. Bueno, también es lo que dices, ¿no? Lo importante de generar un buen grupo, no solo futbolístico, sino a nivel de buen rollo y de buen ambiente en el vestuario. Teníamos jugadores como Víctor Vázquez, como Marc Bartra, como Rubén Viño, como Jordi Masip, como Oyero Lazzabal, Jonathan Soriano, una cantidad de jugadores, Thiago, es increíble. Teníamos un equipazo, ¿no? Entonces, el hecho también de que el míster incentivara las comidas de equipo y, bueno, todo ese buen rollo que se generó en esa temporada fue la clave para que el equipo subiese a segunda división. Muy bien. Tu debut con el primer equipo, he estado también revisándolo, es una Supercopa, ¿sí? De España contra el Sevilla y, justamente, que ya sé cómo la vida va cerrando círculos y te encuentras a Luis Fabiano y Canuté, claro. Yo me imagino a un chaval de, no sé, 18 años, ¿no? Central del Barça, con todo lo que ello implica y enfrentarse a estos dos bichos, ¿no? Que seguramente fuera una de las delanteras, una dupla atacante de las mejores de Europa en ese momento, ¿eh? Canuté y Luis Fabiano, ¿cómo se afronta un partido así? ¿Qué recuerdos tienes, ¿no? De aquel partido. Totalmente. Tú imagínate el ascenso a segunda, ¿vale? Ocurre a final de temporada. Entonces, hay un verano muy corto, evidentemente, entre medias, porque al hacer todo el playoff, pues, son casi un mes más de competición, ¿no? A final de junio. Te vas a final de junio casi ya. Exacto, exacto. Pues, ahí me voy a jugar el europeo, ¿vale? Que ganamos con la sub-19. Después de ahí, me reincorporo con el primer equipo del Barça en la pretemporada y después es cuando debutamos, creo que, ocho o nueve jugadores en el Sánchez-Pizjuán, ¿vale? Pues, imagínate la sensación, lo que dices tú, ¿no? Un chaval de 18 años, ¿qué pasa? De estar jugando con el juvenil al principio de temporada, en escasos nueve o diez meses, estar jugando una Supercopa de España con el Barça en el Sánchez-Pizjuán. O sea, es un recuerdo. Yo me acuerdo de ver las caras de los jugadores, como dices tú, pero no solo de oponentes, sino de compañeros. Jugar con Gaby Milito, jugar con Bojan, jugar con Zlatan, jugar con Avidal. Bueno, pues, como todas esas eminencias, ¿no? Que tenías tú como ídolos de pequeño. Qué bueno. Yo siempre se me ocurre algo en las canteras. No sé si esto es una pedrada mía o es verdad. A mí me da la sensación de que muchas veces hay jugadores que desde la etapa juvenil o así, desde arriba se dice, este va a llegar. No quiero decir que lo tenga más fácil, no quiero decir que se les suba con más cariño o entre algodones, pero sí que, no sé si por perfil de jugador, no sé si hay jugadores que ya automáticamente dicen, hombre, este jugador, a poco que haga, va a subir al primer equipo. ¿O crees que es pura meritocracia que el que lo haga mejor se va al equipo A? A ver, sí que es cierto que a veces se apuesta más por un jugador o por otro, por capricho entre comillas, ¿no? O por cualidades que tú crees o sientes que puede llegar a encajar bien con la idea de juego del club o del entrenador que esté arriba, ¿no? Pero también es cierto que en muchos de los casos, y creo que se ve reflejado también, que tú puedes pensar esto de un jugador alevín, de un benjamín, ¿vale? Pero las cosas cambian. Yo desde que entré en el Barça, por ejemplo, cada verano había incertidumbre de decir, bueno, yo cuando entré, entramos 12 y salieron 12. Entonces, cada año has ido pasando pruebas, ¿vale? De que no sabes si realmente puedes encajar o no. Entonces, yo lo que quiero transmitir desde aquí es que igual sí que hay casos puntuales donde se destaca mucho cualidades o jugadores que, bueno, que están como señalados para que se suban al primer equipo, pero también hay muchos otros que se lo ganan por su propio peso, ¿no? Y yo soy el ejemplo en primera persona de que lo he vivido, que tanto compañeros míos como yo hemos llegado arriba, ¿vale? Pero sin destacar excesivamente, ¿no? En cada etapa, sin estar como señalados de que teníamos que ser los señalados. Desde aquí quiero animar a que no se rinda nadie porque cada verano pueden pasar mil cosas. Y el hecho de estar preparado para, a veces, un partido que puedes pensar que es, bueno, un partido sin más, un amistoso, ¿no? En ese amistoso igual hay tres entrenadores que te están fijando y les gustas. Entonces, lo importante de cada detalle, de cada entrenamiento, nunca sabes quién te está viendo y a quién le puedes gustar. Entonces, es súper importante estar siempre preparado. ¿Qué tal el salto a la primera división? Es decir, en el Barça de estas varias temporadas. Con algún altibajo, ¿eh? Recuerdo una temporada buenísima. No sé si fue la de Eusebio, ¿no? Que ya estéis terceros o cuartos, si no me equivoco. Y luego a la siguiente, que propio Eusebio tiene que salir y llega hacia Pimienta, digamos, con ese bajón que acaba en descenso, creo. Sí, pero yo esa temporada ya no estaba en el Barça B. Yo hice el primer año, es decir, subimos con Luis Enrique, ¿vale? Esa temporada que subimos estuve alternando Eusebio con Juvenil, que fue el que ganamos la Copa de Campeones, lo que tú contabas antes. Y después llegó Eusebio y estuve tres temporadas enteras con Eusebio en segunda división, ¿vale? Entonces, bueno, como bien sabes, evidentemente como jugador de la cantera del Barça y estando ocho o nueve temporadas en la cantera del Barça, mi sueño, como cualquier jugador que está ahí, es terminar en el primer equipo del Barça, pero también hay que ser consciente de que arriba están los mejores del mundo, no solo de la casa, sino de fuera, que se puede fichar y, bueno, hay expectativas muy altas. Entonces, llegó un momento donde yo mismo era consciente de que era muy complicado dar el paso arriba y la otra opción era pues quedarme, seguir estando en el Barça de muchos años. Yo pienso que terminar esas cuatro temporadas enteras con el filial. Era momento de plantearse una salida y desde aquí pues es cuando tomamos la decisión y voy a estar siempre agradecido al Celta de vivo de la oportunidad que me dio de dar el paso a primera división y crecer como un futbolista y como persona pues fuera del Barça. Y a veces hay como un miedo, ¿no? A pensar, ostras, ¿y qué hago cuando salgo del Barça, no? Pues esto también quiero transmitir de que no todo se termina aquí porque hay muchos equipos, muchos clubes, muchos proyectos bonitos donde seguir creciendo como futbolista, como persona y si no fuera por esa etapa en el Celta de vivo, ahora mismo no estaría yo en el Sevilla. Claro. Esto sí que ocurre mucho con jugadores que están, digamos, las grandes canteras, los Barça, Madrid, etcétera. Digamos que quizá cuando estás dentro no te das cuenta, pero el que se enfrenta a vosotros sí que se da cuenta de que estáis, siempre tienes pares de botas, siempre tienes buena ropa, siempre estás bien cuidado, ciudad deportiva, me cogen y me llevan y cuando sales de ahí quizá te entra un poco el shock. ¿Qué tal esa experiencia? Primero en primera división y segundo a nivel europeo, ¿no? Jugando la Europa League con ese Celta de vivo. ¿Qué tal es el Toto como entrenador? Bueno, pues como dices tú, ¿qué tal esa experiencia, no? Pues imagínate, con 22 años jugando ya cuatro temporadas en segunda división. ¿Te sentías preparado para jugar en primera, verdad? ¿Te sentías preparado ya? Sí, 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 porque ya te digo, al final igual, si hubiera sido el primer año de segunda división, te digo, pues ostras, me quedan partidos, me queda ganar experiencia, pero ya te digo, después de cuatro temporadas tomé la decisión de dar el paso porque evidentemente pensaba que estaba preparado y después porque había un proyecto muy bonito por delante, ¿no? En el Celta de vivo esa temporada anterior estuvo Luis Enrique entrenando ahí. Tenía compañeros como Andrés Fontás, como Nolito, como Rafinha, que se fue cedido al Celta de vivo y evidentemente, pues antes de tomar la decisión, yo pregunté y tal y me dijeron, vente de cabeza porque aquí estamos disfrutando, estamos haciendo una buena temporada, hay un buen proyecto y no lo dudes. Entonces yo cuando llevo ahí está el Toto Bericho como entrenador, ¿vale? Tú imagínate un jugador de la cantera del Barça, que viene de hacer, bueno, cada día rondos, posesiones, partidos reducidos y un fútbol que ya conoces, a pasar a levantar mancuernas, a levantar pesas, a hacer kilómetros con sacos encima de la espalda. Entonces cuando te das cuenta de la realidad del fútbol, ¿no? De que no es todo lo que has vivido hasta ahora, como dices tú, de estar siempre bien apoyado pues a nivel de botas, de instalaciones, de vivir una realidad un poco ficticia, ¿no? De que solo se vive en sitios así. Entonces yo creo que fue el paso perfecto para decir esto es el fútbol de verdad y si quieres disfrutar te lo vas a ganar, te lo tienes que ganar. Entonces ya te digo, con Toto fueron tres temporadas maravillosas, a mí me ayudaron pues a ser la persona y el futbolista que soy ahora, ¿no? Porque si bien es cierto que hicimos tres temporadas muy buenas, hubo que sudar la gota gorda para poder ver el Caio y competir a un buen nivel físico y futbolístico contra grandes equipos. ¿Cómo se levanta uno de esa temporada en la cual ya es a dos semifinales, si no recuerdo mal, la semifinal de Copa del Rey que perdéis en Vitoria, si no me equivoco, es una jugada bastante al final, una carrera de Edgar, ese partido. Incluso creo que tuve la suerte de comentarlo, si no me equivoco, un 1-0 ahí. Y luego sobre todo lo de Trafford, ¿no? Eso sí que fue un mazazo, porque sí que es verdad que el partido de ida en Vigo, hay un golazo de Rashford, me parece, de falta desde muy lejos, 0-1, un resultado que dices, ¿cómo me pueden ganar 0-1? Y el partido de vuelta es que estuvo cerquísima, ¿no?, de llevarlo. Bueno, fueron unas experiencias que pienso que nunca vamos a olvidar y no por el hecho de que terminase de esa manera va a ser un mal recuerdo. Yo pienso que al contrario, hicimos, reanimamos a toda una afición que llevaba 10 años sin ver Europa, demostraron que fue también una afición espectacular, donde se desplazaron tanto a Vitoria como a Manchester, cantidad de aficionados, donde, bueno, disfrutamos toda esa experiencia. Y sí que es cierto que terminó de esa manera, pero yo recuerdo en el último segundo de esa semifinal contra el United. John Guidetti tuvo, bueno, prácticamente empujarla, pero al final no pudo ser, bueno, por cómo se dio todo. Pero pienso que, bueno, tengo personalmente, y si no me equivoco, toda la afición y toda la entidad un recuerdo maravilloso que pienso que nunca olvidaremos. Muy bien. Y luego te llega el paso al Sevilla. Te lleva Machin, porque claro, tú decías antes, estoy acostumbrado a jugar en el Barça con mucho balón, siendo, digamos, muy protagonista del juego. Luego paso al estilo del Celta, donde a Beritzo le gustaba mucho ese fútbol, digamos, de mucha persecución, mucha marca, ¿no? Mucho hombre a hombre, de mucho desgaste físico. Y te vas al Sevilla con Machin cuando Machin es amante de la defensa de tres. No sé si precisamente eso es un punto a favor para ti, es decir, ese estilo que presenta el entrenador soriano, o si te tendrás que readaptar a una nueva manera de concebir el fútbol. ¿Cómo ves primero ese paso sin desmerecer al Celta? El Sevilla ya es, digamos, quíntuple campeón de Europa League, digamos que es un salto de tu carrera. ¿Cómo vives ese salto? Y segundo, si crees que esos matices tácticos te pueden beneficiar o si crees que tienes que reciclarte, ¿no? Para adquirir nuevos comportamientos dentro del campo. A ver, también me gustaría remarcar que el paso del Sevilla viene también de una temporada donde tengo la suerte de jugar muchos partidos en el Celta, ¿vale? Con la llegada de Unzue al Celta de Vigo, con todo el staff de Robert y, bueno, Rafa Pol y todo el staff que componían, ¿no? Que fue un poco el que estaba en el Barça con Luis Enrique. Entonces, gracias a esa temporada donde fui protagonista, pues tuve la suerte de poder entrar en un equipo como Sevilla, ¿no? Entonces, más allá de la idea de juego que tenga el Sevilla, el hecho de que un club como Sevilla esté interesado en ti es como, ostras, fue una noticia muy positiva para mí. Entonces, como dices tú, voy a hacer una reflexión que pienso que tanto en el fútbol como en la vida, tú tienes que saber adaptarte a cualquier situación que se ponga enfrente si quieres realmente dar un paso al frente, ¿no? Entonces, esa fue mi situación. Sí que es cierto que por circunstancias del entrenador que había, Machín, y de la idea del juego que tenían, pues podía encajar más en ese estilo de juego. También es cierto que un entrenador que quiere jugar con tres centrales necesita esa plantilla tener más centrales, ¿no? Entonces, bueno, fue llegar prácticamente porque fue a final de mercado y empezar a jugar, pues imagínate una Supercopa también contra el Barça, fíjate cómo es la cosa, ¿no? Sí, sí, claro. Con el primer equipo del Barça jugando contra el Sevilla en la Supercopa y después con el Sevilla un Supercopa contra el Barça. Y la verdad es que también muy contento por la temporada porque tuve la suerte de jugar muchos minutos. Como dices tú, ¿no? Está claro que no es una línea de tres igual la del Barça, que es que el pivote aparece y no es central, sino que aparece para después dar un paso adelante siendo medio campista, que tener una defensa de tres permanente que solamente permite el hecho de poder conducir más, te permite hacer mucho desplazamiento a tus carrileros que siempre aparecen en banda. Y bueno, pienso que esa manera de juego, si tú la utilizas bien con unos buenos carrileros, te permite atacar muchas más veces que pienso que esto fue lo que hicimos mucho año pasado. No sé si crees que la temporada pasada, si esa derrota en República Checa pesó demasiado, ¿no? Porque a mí la sensación que me daba es que es verdad que es un palo. Es decir, el Sevilla no esperaba perder en Praga. Esos, creo que eran octavos, si no me equivoco. Es verdad que la manera en la que caes, ¿no? En esa prórroga ellos con un juego bastante rudimentario, ¿no? Bastante directo. Pero yo no sé si realmente el equipo estaba tan, no sé, tan mal, ¿no? Como para hacer ese cambio. Porque en Liga andabais bien, ¿no? Y no sé si la Copa del Rey contra el Barça, la vuelta, donde hubo una goleada y esa eliminación en Praga, no sé si fue determinante. No sé si crees que empezaste a notar un poco de la impaciencia de los grandes, ¿no? Es decir, situaciones en las cuales en otro club dirías, hombre, tampoco es para tanto, pero en equipos donde te exigen tanto ya empiezas a ver que eso va en serio. Bueno, está claro que todos conocemos a nivel español el Sevilla, pero sobre todo a nivel europeo, ¿no? Entonces, después de haber conseguido tantos títulos a nivel europeo, pues te exige más, ¿no? Te exige más y pienso pues que fue un batacazo donde nadie esperábamos y menos de la manera como se dio en el último segundo también. Y fue muy duro, la verdad. Pero bueno, estos finales la élite y tenemos que estar preparados para superar adversidades como esta. Y bueno, una vez más el equipo pienso que ha dado algún paso al frente, se ha reciclado como dices tú y a día de hoy nos permite pues estar en tercera posición y seguir en Europa League. Has dicho algo antes, que de hecho lo tengo aquí apuntado, tengo una pequeña libreta aquí al lado. La he mirado solo dos veces, porque al final la conversación es fluida. Revisando en Wild Scout y demás pues evolución de futbolistas, me gusta mucho verlo. He notado que en los últimos tiempos ese desplazamiento largo ya te empieza a molar, te empieza a gustar, ya te sientes mucho más cómodo con ese desplazamiento cruzado. No sé si eso es una, digamos, característica del juego que has ido perfeccionando, has ido mejorando o que tú crees que ya la tenías, solamente faltaba algún tipo de entrenador que la pusiera en práctica. Hay muchas cosas, hay muchas cosas en la vida que no sabemos que las sabíamos, ¿vale? Entonces, cuando te encuentras en una situación de tener que hacerla, te das cuenta de que lo que dices que te mola, que te gusta y que estás capacitado para hacerlo. Muchas veces no sabemos de nuestras capacidades hasta que empezamos a practicarlas. Entonces, con Machine jugaba por la izquierda, yo, entonces, cuando yo recibía el pase del lateral izquierdo, podía orientar bien ese control para poder desplazar a un carrilero que sé que siempre va a llegar, que es Jesús Navas. ¿Vale? Entonces, también es cierto que cada entrenamiento terminaba con el adductor duro de pegarle. Es decir, que lo practicábamos todos los centrales cada día en cada entrenamiento porque era un recurso muy bueno que teníamos, que de hecho Machine utilizó con nosotros y con el Girona durante muchas temporadas. Entonces, era un recurso que en ese sentido, pues, practicamos todos mucho para poder deshacerse pase. Y ahora, con esta novedad de Julen Lopetegui, primero hay que decir que en el verano, o ahora ya no están, ni Añón, ni Amadou, ni Carrizo. Si falta alguno más, me corriges. Ya han llegado dos centrales. Simon también. Exactamente. Simon Kier tampoco está. Son cuatro centrales que ya no están. Con lo cual, digamos… Y Max Weber. Perdona, ¿eh? Y Max Weber. Vale. Pues, de los seis que había, solamente queda uno del año pasado. Por tanto, digamos que, teóricamente, el estatus de número uno es el que estaba, ¿no? Que en tu caso eres tú. ¿Qué ocurre? Que te fichan a dos centrales más, como Diego Carlos y como Koundé, pagando una buena pasta, por cierto. ¿Cómo queda tu situación? Empiezas la temporada donde no participas. Ahora sí que lo vas haciendo, por mérito propio. Pero no sé si empiezas a dudar, incluso, de si realmente tiene sentido o no seguir cuando el entrenador está prefiriendo a otros jugadores. Bueno, como te he contado antes, al final ya vamos viviendo esa situación desde bien pequeños, ¿no? De que cada año el equipo, evidentemente, se quiere, como dices tú, reciclar. Y, bueno, hay cambios, novedades. Pero pienso que hay que aceptar de manera positiva cualquier cambio y cualquier decisión. Porque a veces hay decisiones que tú no puedes entender o que igual te gustan menos, pero hay que aceptarlas y trabajar para ello. Entonces, yo sabía lo que me había costado llegar hasta el Sevilla. Como me he recordado antes, pues la tabla por el Celta de Vigo y por el Barça. Entonces, yo quería, no demostrar, pero sí, a base de trabajo, que es lo que me ha llevado a estar hasta aquí, pues conseguir esos minutos y este protagonismo. Entonces, entendí perfectamente que se quería renovar la posición, ¿vale? Han fichado dos centrales espectaculares. Tanto Diego, que ha tenido más protagonismo, como Jules, que es una promesa joven y con muchas cualidades. Y la verdad es que estamos compartiendo esa posición con un gran compañerismo, un trabajo y una unión de la hostia. Además, bastante complementarios los tres, ¿no? Que creo que esa es la riqueza que hay ahí, ¿no? De que los tres os podéis compenetrar bien. Tú puedes jugar con un central, digamos, más duro, ¿no? Por llamarlo así, como es Diego Carlos, o más de contacto, más de choque o con otro más ágil, ¿no? Como puede ser Kunde. A ver, yo, para ir cerrando, quiero preguntarte. Tú eres un central, para que no te... La gente te conoce, ¿no? Pero para que no te conozca, que te gusta anticipar, te gusta que el delantero no reciba, te gusta ir duro por arriba. ¿En qué centrales te fijas, si se puede decir? Centrales de superélite que tú digas, ostras, cuando juega este tío yo lo tengo que ver porque me gustaría, ¿no? Quizá, pues, aprender cosas, ¿no? Porque entiendo que la vida también es un aprendizaje constante. Y yo me he fijado siempre, y lo voy a dar en mayúsculas, el nombre de Carlos Puyol. He tenido la suerte, no solo de verlo jugar y de disfrutar de su concentración y su pasión por el trabajo que hagas, haga lo que haga, sino porque he tenido la suerte de poder compartir vestuario con él. ¿Me oyes? ¿Por qué? Perfectamente, perfectamente. Es que tengo una sorpresa. Dime, dime. Ah, vale. Vale, te digo, no solo de verlo en la tele, sino de poder compartir vestuario y entrenamientos con él y llenarme de preguntas hacia él, ¿no? Porque al final, cuando ves a una persona, a un jugador que es pura concentración, que él sabe sus virtudes o sabe sus virtudes y la he exprimido al máximo, que era un ejemplo en todo dentro del vestuario, dentro del campo, fuera del campo, para mí no hay mejor reflejo que este. Entonces, como dices tú, ¿no? Bueno, la gente ve igual solo el día de partido o ve los entrenamientos, pero hay mucho más allá. Es decir, ¿qué he aprendido yo de Carlas Puyo, por ejemplo? Pues de generar tu propio equipo de trabajo fuera de lo que es el equipo. Es decir, tu nutricionista, tu entrenador personal, tu equipo de analistas donde te pasas tardes enteras viendo partidos tuyos, viendo partidos del rival al que te vas a enfrentar, sea alto, sea rápido. Entonces, como dices tú, el hecho de anticipar, no es solo anticipar esa jugada, es que te has anticipado cuatro días antes, viendo cómo le gusta recibir ese delantero y viendo cómo tú puedes entrarle sin que él te vea, ¿sabes? Entonces, una serie de herramientas para que el día de partido sea más fácil para ti afrontar esa situación. Es que esto es una cosa que realmente me ha sorprendido, ¿no? Revisando los partidos o revisando jugadas tuyas. Esto es una cosa que ya tenía la intuición, pero que he ido, digamos, a refrendarlo con estos vídeos, que es cómo tú te adaptas seguro el delantero que tengo enfrente. Es decir, hay delanteros, y esto para que no lo sepa, los delanteros que miden un metro noventa y son armarios empotrados, no le puedo ir a chocar por detrás porque no le muevo. Básicamente, él lo que quiere es que tú le choques para girarse. Sin embargo, me voy a anticiparles. Si uno es rápido, ¿cómo automáticamente después de salir, cómo vuelves y cómo estás concentrado para tirar la línea? Ese tipo de cosas te lo quería preguntar, pero tú mismo te has anticipado, como bien decías, en que lo has estudiado previamente y que tienes ese conocimiento antes de que empiece el partido y sobre todo para no encontrarte ninguna sorpresa, porque la sorpresa seguramente sea el peor enemigo de un central en primera división. Totalmente, porque al final piensa que para muchos delanteros, ellos están cómodos, sobre todos los grandes, están cómodos con el contacto. Es decir, si yo te toco a ti, sé que estás ahí y sé que si estás ahí, no me vas a sorprender. Entonces, un delantero grande, lo último que quiere es no tener el contacto del defensa. Si el defensa está, pero no está, ¿sabes? No sabrá por dónde anticipar. Entonces, es el momento de anticiparte y de aparecer por el ángulo donde él no te puede ver. Y todo esto no es porque si esto se trabaja y se practica. Y bueno, también tengo la suerte de haber coincidido con muchos delanteros en entrenamientos, que quieras o no, es tu momento para practicar esas cosas. Claro, sí, sí. A ver, para que no acabe de entender, yo que sea un tipo William José de la Real Sociedad, lo que quiere es esto, que tú le toques, que en un saque de banda estés cerca para darte la vuelta y demás. Bueno, te decía, para ir cerrando, pero se me he girado. Yo, para que no soy alguien que de verdad dice las cosas, tengo una camiseta firmada por Sergi de cuando era jugador del Barça B, que el día que él se marchó a Vigo. Lo cierto es que picó a la puerta de casa, nos entregó la camiseta a mi mujer y a mí. Por lo tanto, muy agradecido. Un crack, te deseamos lo mejor y gracias por atendernos este rato. Muchas gracias a ti. Ya sabes que tengo un aprecio especial por todo lo que hemos vivido juntos. Bueno, tú seguías jugando a fútbol en el Sabadell y eras peleón. Y, bueno, nada, que esto fue un detalle para ti porque te lo merecías. Muchas gracias a ti por todo. Un abrazo muy grande. Mucho éxito. Muchas gracias.